La Liga Deportiva de Chacauco presentó la camiseta con la que participará la Selección Femenina de Fútbol en un torneo oficial organizado por la Asociación de Fútbol Argentino. El auspiciante es Molino Chacauco, pero la camiseta tiene un lugar reservado para el distintivo del Centro de Excombatientes de Malvinas. A continuación se va a escuchar la palabra de Guadalupe Soledad Riscosa, que es una de las capitanas de la Selección. La Liga Deportiva, después formar parte de un club y terminar jugando afuera, porque los partidos acá no los encontraban y con los que querían empezar a jugar de forma más competitiva. Después llegó el momento del fútbol competitivo de Chacauco, hace unos años, 2016, y hoy dije que hubo una selección, para nosotras esto es un sueño. O por lo menos para mí, es re lindo, estamos re contentas, todas nos, estamos preparando un montón. Ya tuvimos dos instancias, de manera amistosa, y estamos esperando solamente que llegue domingo y vamos a hacer lo posible, dejar bien parado a Chacauco, o por lo menos que se va a hacer todo nuestro trabajo, más allá de los resultados. Nada, eso, más o menos.